Para este ejercicio que me pide convertir a radianes ya uso criterios ya se te ha dado en la teoría varios criterios ya depende de ti en realidad en cual te sientes mucho más cómodo, así que por favor vamos a convertir lo que pide el ejercicio, me pide 80 muy bien, 80g yo lo que quiero es a radianes y digo lo siguiente yo sé que vamos a hacerlo por acá, abajito si quieres lo puedes escribir yo sé que 200 200g es pi radianes yo quiero radianes y ahora yo quiero x ya está, se acabó que te dije, puedes simplificar arriba y abajo un 0, un 0 puedes sacarle cuarta 2 cuarta 5 ya está y rápidamente rápido acá rápido por favor aquí el pi pasa a multiplicar y el 2 acá entonces tendríamos acá x x va a ser igual a qué a 2pi sobre 5 radianes ya radianes ahora si quisiera ver la alternativa aquí en la alternativa está como 2 enteros 2 enteros pi quintos ya así que no ninguno de ellos sería la respuesta ninguno de ellos la respuesta es la f 2 pi 2 pi quintos ya por favor ¿por qué profe? ¿no sería la e? tranquilo cuando tú escribes un número mixto te recuerdo que su operación sería 2 pi quintos 2 enteros se le dice ¿no? 2 enteros piquitos asume asume que aquí hay una sumita ya está ¿cómo haces? 5 por 2 10 ahí está es 10 más pi sobre el producto ¿no? 1 por 5 5 este sería su forma fraccionaria totalmente distinto a lo que tenemos acá que es 2 por pi directo que es entre 5 así que la respuesta sería la alternativa f ahí les quiero pedir disculpas pero creo que este pequeño error lo podemos enriquecer teniendo esta consideración ¿ya? cómo se leen los números enteros me pide a YARP en este ejercicio como me pide a YARP y veo que son divisiones entre sistemas pues tengo que escribir su equivalente en sistemas y con ello resuelvo el ejercicio de forma inmediata ¿cómo así profesor? muy bien tú sabes que un grado centesimal voy si quiero lo escribo aquí un grado centesimal en minutos porque acá arriba tiene minutos equivale a cien ¿no? cien minutos profe muy bien arriba tengo grados pero yo sé que grados ¿no? un grado yo conozco la mínima relación profe abajo tengo minutos y justo yo sé que es sesenta minutos ¿no? una apóstrofe ahí reemplazando en el valor de P encontramos que arriba tengo trescientos minutos abajo tengo cien minutos más tengo un grado que es sesenta minutos sobre sesenta minutos ahora no me dejarás mentir aquí minutos con minutos se va dos ceritos dos ceritos se va tres entre uno me queda acá los dos son iguales me va a quedar uno por lo tanto el valor de P no es más que tres más uno y tres más uno es cuatro y yo quiero por favor decirte algo bien importante este resultado cuatro que hemos encontrado no significa nada ¿ya? solo es un valor numérico ¿por qué? porque las unidades se han simplificado muy bien ahí tenemos pregunta de este ejercicio la respuesta sería la alternativa ¿ya? en este ejercicio pide ayer el valor de m por lo tanto tengo que escribir en una misma unidad pero qué bonito ¿no? las alternativas ya me están dando una idea hay que convertir todo al sistema ¿qué? sexagesimal entonces eso es lo que vamos a hacer para el sistema sexagesimal yo voy a recordar la relación por ejemplo a ver vamos a hacerlo acá por partes tengo que m va a ser igual a 50 grados sexagesimales pero como quiero en grados muy fácil yo sé que la gravedad va con 10 ajá muy bien ¿no? g g es mi forma de decirlo con mi forma de acordarme arriba va 90 grados ahí está 9 grados perdón luego viene más más ok tú sabes que pi es 180 grados ¿no? en sexagesimales 180 es lo que equivale media vuelta ¿verdad? pi entonces puedo escribir acá como que 180 grados sobre 18 nada más recuerda que pi radianes es media vuelta ahí está con la unidad y todo se cambió en grado y luego viene menos 5 grados que no hay nada que transformar ahora aquí ¿no? tú eres mágico acá tú eres mago acá grado las unidades se van 5 entre 10 sería 5 por 9 45 ¿no? y voy colocando acá los datos el valor de m será igual acá a 45 muy bien más pero ojo en grados ¿no? en grados hexagesimales aquí me queda más 10 grados 10 grados hexagesimales menos 5 grados hexagesimales acá tenemos 55 menos 5 sería 50 grados hexagesimales entonces el valor de m será 50 grados hexagesimales y este de aquí si tiene un valor no tiene una unidad ¿no? es un ángulo en realidad y es un ángulo positivo o sea es un ángulo en sentido antioral así por favor acostumbrémonos a dar una interpretación no importa quién tu subconsciente háblalo dilo así de esa manera y eso va a ser algo automático entonces significa que no estás aprendiendo matemáticas con fórmulas estás aprendiendo matemáticas a interpretar y eso ojo en los cursos que ya vienen más adelante eso sí tiene un significado propio y tiene un grado de importancia claro así que eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? en este ejercicio me pide ya el valor de g ¿no? así que yo veo las respuestas son puro grados hexagesimales entonces tú tienes que ser bien fresco repito la matemática tienes que ser bien fresco la matemática así como puede ser muy duro a la vez puede ser tu mejor aliado porque nunca te vas a hallar si tienes bien claro el concepto la identidad por ejemplo en este triángulo ¿no? en este triángulo que ustedes ven yo ya sé que aquí es 60 grados hexagesimales no cambio nada este está bien fácil de cambiarlo ¿no? el g ya que mi respuesta es en grados hexagesimales entonces puedo cambiarlo y digo fresco ¿no? bueno yo tengo 40 grados centesimales puedo cambiarlo y decir bueno abajo yo sé que puedo escribir 10 grados centesimales y arriba escribir 9 grados ¿no? hexagesimales acá puedo simplificar muy bonito 4 por 9 sería 36 grados hexagesimales entonces aquí escribo 36 grados hexagesimales como 60 acá tengo 96 acá también digamos que acá les falta 24 para que sea 60 acá tendría que hacer 60 más 24 sería 84 por lo tanto la respuesta sería la alternativa A o dicho de otra forma ya digamos más tranquilo más sereno la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 también ¿no? entonces dices acá 60 más 36 más 2x debe ser igual a 180 ¿no? como todos son en el mismo sistema como que no hay necesidad de escribirle acá arribita las unidades ¿no? pero bueno lo vamos a dejar ahí ¿ya? luego sumo ¿no? 60 pasa a restar sería 120 el 36 pasa a restar tendríamos 84 entonces acá tendríamos 2 grados x vamos a poner así sería 84 el 2 pasa a dividir y tendríamos que x grados sexagesimales sería 42 ¿no? 42 y esa sería nuestra respuesta digamos de manera práctica ¿no? usando el pequeño concepto más básico de triángulos donde la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados ¿ya? la respuesta sería la alternativa E en este ejercicio nos pide hallar el ángulo teta tenemos ahí en la parte superior pero siempre es bueno revisar que este es un triángulo muy especial es un triángulo que isósceles ¿no? es un triángulo isósceles entonces por ser un triángulo isósceles lo que encuentre en un lado debe ser igual al otro lado así que no debo preocuparme por querer despejar o encontrar x ¿no? en este caso mi objetivo es teta ¿ya? y en función a ello podemos dar una respuesta de manera bastante práctica a ver ¿cómo así? como les dije si yo identifico muy bien las unidades yo puedo decir rápidamente que pi radianes pi radianes es 180 ¿no? 180 grados hexagesimales 180 grados hexagesimales y entre 6 sería 30 grados entonces este angulito este ángulo es perdón, perdón 30 grados ¿cómo se lo llama un idioma? 30 grados ¿y cómo es isósceles? entonces ¿para qué me hago problemas? también es 30 grados y tengo 30 grados en ambos lados en ambos ángulos ahí sería 60 y tú sabes que debes sumar los 3 ángulos 180 pero entre estos 2 suma 60 entonces aquí arriba seguramente tiene que ser 120 ¿no? 120 grados y esa sería ¿qué? nuestra respuesta es decir la alternativa y con ello prácticamente ya dimos nuestra respuesta de manera muy práctica eso porque yo conozco las equivalencias entre el sistema entre uno y otro ¿ya? muy bien en un ejercicio perdón en un triángulo en un triángulo los ángulos están en progresión aritmética en razón de 30 grados ¿no? hallar el mayor ángulo a ver aquí por favor hay que aclarar lo siguiente estamos hablando de una progresión aritmética o sea está sumando de cuánto en cuánto en 30 grados es la razón ¿ya? entonces si quisiéramos tener un esquema digamos para identificar lo que está sucediendo podemos dibujar un triángulo cualquiera yo no sé qué forma tenga ahí está lo que sí sé es que si un ángulo inicia por ejemplo miren un ángulo inicia con x grados puedo hacer lo siguiente el siguiente sería por ejemplo x grados más 30 y el siguiente sería más 30 más ¿no? sería x grados más 30 más 30 o sea 60 ¿no? 60 grados puedes escribirlo así o puedes escribirlo también de otra forma como profe ya vamos a hacerlo al revés tú puedes escribir por ejemplo que uno sea x más 30 y el otro sea x menos 30 ¿no? igual está respetando de que avanza de 30 en 30 ¿te das cuenta? ¿no? de 30 en 30 entonces ahí tenemos la relación de una progresión aritmética pero teníamos ya al menos los ángulos interiores y como sabemos que la suma tiene que ser 180 grados entonces dices rápido ¿no? x grados más x grados más 30 ¿no? más x grados menos 30 debe ser igual a 180 grados esa es la forma digamos o es la definición de la suma de los ángulos interiores de un triángulo ¿y por qué escojo este último? porque yo sé que se pueden simplificar así evito trabajar con números mucho más grandes entonces tendríamos acá 30x perdón 3x es igual a 180 por lo tanto encuentro que x vale 60 ahora si x vale 60 no nos apresuran por dar la respuesta me pide ayer el mayor ángulo y el mayor ángulo obviamente está representado por la suma entonces la suma no es más que 60 más 30 90 grados ¿no? y con ello se da la respuesta ¿ya? entonces aquí prima un poco conocer lo que es una progresión aritmética ahí lo tienen ¿ya? he colocado las dos formas de poder elegir una progresión aritmética ya ustedes deciden con cuál de las dos yo normalmente escojo esta que es una forma simétrica uno antes uno después ¿para qué? para que se cancelen positivo con negativo bueno ya se los dejo para ustedes ¿ya? si 47,25 grados es igual ahí a la estructura que ven con A cuadrados B minutos me pide ayer la suma A más B vamos a verificar cuánto sale en este ejercicio recordando recordando que que a mí me dan 47 escuchen bien 47,25 grados puedo separarlo como 47 enteros ¿no? 47 grados más 0,25 grados ¿no? estoy separando nada más la parte entera con la parte decimal y pero yo quiero el minuto profe porque acá veo la estructura en minutos bueno no te preocupes tú sabes que vas a irte de grados a minutos eso es por ¿no? por 60 ya por 60 para que tengas que grados ¿no? entonces acá sería 60 minutos estos 60 minutos es lo mismo que un grado si quisieras escribirlo de manera correcta así sería ¿no? su equivalencia un grado porque quiero eliminar grados pero arriba ya viene 60 ¿no? ok muy bien y resolviendo pues 60 0,25 es un cuarto ¿no? la cuarta parte de 60 que sería 15 ¿no? 15 qué bonito entonces ¿cuánto se convierte en esto? muy bien vamos a ir acá 47 grados más 15 minutos ¿no? así pero también te recuerdo que normalmente esa suma si quieres lo escribes si no no cuando ya tienes digamos la representación de un mismo ángulo entonces acá tendrías 47 grados 15 minutos si quisieras escribirlo así junto ¿no? y te recuerdo que eso ya tiene su igualdad ya tiene su igualdad ahí está sería A grados B minutos ¿no? B minutos perdón, perdón es una aposta es una aposta ok y ya podemos comparar ¿no? 47 es el valor de A 15 es el valor de B ¿ya está? ¿me pedían la suma? sí, me pedían la suma entonces hacer la suma tendríamos acá que colocar A vale 47 muy bien más B que vale 15 y tendríamos 62 así que la respuesta sería la alternativa A tranquilo fresco relájense ¿ya? créanme que a veces cuando tú postulas el nerviosismo te puede hacer confundir en esas unidades te puede hacer confundir pasa pasa ¿ya? y créanme a veces buscan el puente más alto para que tenga efectividad la caída ok tranquilos para el ejercicio me dicen si teta es igual a x más 30 y alfa elevado a grados centesimales es igual a 60 grados a yarex además me dicen que estos son iguales entonces si son iguales pues no me queda más que igualar la cantidad que estoy comparando es decir aquí a ver perdón perdón aquí me pide esta parte de acá me dice que son iguales entonces si son iguales significa que esta cantidad cuya representación está aquí será igual a esta parte de acá pero aquí está su valor en sexta que se mal entonces digo rápidamente esos dos deben ser iguales entonces x más 30 grados sexagesimales será igual a 60 grados sexagesimales por lo tanto x tomará el valor de 30 grados sexagesimales y se acabó ¿no? respetando ahí la equivalencia que me acaban ¿ya? ayer fi ¿no? si me dice acá 5 fi es igual a pi décimos radianes más 20 grados centesimales entonces como queremos dar la respuesta yo no sé si está en centesimales o en sexagesimales aprovecharé que ya tengo aquí en centesimales así que aprovecho y digo ok amiguito tú pi radianes vales 200 ¿no? vales 200 tú eres media vuelta yo sé que eres media vuelta así que no me complico la vida y digo 5 fi es igual a 200 grados centesimales sobre 10 ¿no? sobre 10 más 20 grados centesimales ¿ya está? entonces rápidamente digo acá 5 fi es igual a 20 grados centesimales más 20 grados centesimales me va a salir 40 obviamente y el 5 pasa a dividir y fi entonces tomará el valor de 8 grados centesimales y esa sería nuestra respuesta es decir la alternativa a con confianza claro ¿no? con confianza con tranquilidad con equivalencia señale el mayor ángulo muy bien aquí si me piden el mayor ángulo que en este caso o es a o es b pero es clarísimo que si b está restando acá que sería el sustraendo entonces y me sale una cantidad positiva entonces a es mayor entonces mi objetivo sería el valor de a suficiente pero ¿cómo calculo el valor de a? pues no hay problema tendría que sumar verticalmente hacia abajo sumo verticalmente hacia abajo ¿por qué una suma profe? porque si yo sumo verticalmente hacia abajo las b se van a eliminar ¿no? y ya tendría que en este lado me va a salir 2a mi problema ahora radica en que no puedo sumar esto porque son distintos sistemas pero no te hagas problema no te hagas problema tú solo di que pi radianes es media vuelta y como arriba tengo centes sexagesimales entonces sería 180 entre 9 y 20 ¿no? 20 entonces estoy sumando 60 más 20 80 ¿no? tranquilo ¿no? tranquila tranquilo 80 el 2 pasa a dividir entonces el ángulo mayor que sería sería 40 grados centesimales ¿ya? 20 y eso es todo eso es todo ¿ya?